Hoy nos vamos a estar convirtiendo en dioses elementales en Roblox Y yo evidentemente voy a seleccionar el dios elemental de hielo para congelaros a todos Ah que estúpido, yo voy a ser de fuego y te voy a derretir agüita Yo voy a elegir el mejor que es la naturaleza porque tiene plantas muy bonitas No pues yo voy a ser la muerte Que Roxy en serio vas a elegir la muerte, eso es muy peligroso Exacto, me voy a convertir en la diosa más poderosa Tontos, yo voy a ser como Thor el dios del rayo Oh dios mio eso es bastante bueno Eh y como vamos a conseguir nuestros poderes Pues esto es como un tycoon normal y corriente Tenemos que darle a comenzar el tycoon y entonces comenzaremos a ganar dinero cada vez que le demos aquí a este botón Aproximadamente unos 5 dólares Dinero que luego aparecerá justo aquí detrás y entonces tendremos que ir mejorando nuestro tycoon para seguir ganando más dinero Ah yo voy a tener el mejor poder tonto No el mio va a ser el mejor, de hecho ya tengo 115 dólares, 155 para comprar otro dropper de hielo Me imagino que Mike tendrá dropper de rayo, deep dropper de fuego Ey a todo esto, ¿tú cuál tienes Roxy? Pues yo tengo dropper arco iris Pues no tiene mucho sentido la verdad porque tú eres la muerte ¿Y tú qué dropper tienes mía? Pues yo tengo el dropper de naturaleza Ah bueno si es evidente, Dios mio ya empiezo a ganar mucho más dinero Puedo comprar almohadilla de armas, otro dropper de hielo, sí porque esto me va a hacer ganar mucho más dinero Y conforme más le dé aquí, más dinero voy a ganar más rápido Mirad, hay algunos hielos que me dan 5 dólares, otros que me dan 10, otros que me dan incluso 15 dólares Mira, mira que locura ¿Y qué es esto? Comprar shaper de hielo Ah vale, con esto vamos a mejorar La capacidad de dinero que nos puede dar cada cubo De hecho mirad, valen más Y ahora gano mucho, mucho más dinero Comprar almohadilla de armas, ya tengo 1000 dólares ¿Qué? ¿He comprado otra cosa? ¿Qué es esto? ¿Espada de hielo? ¡Oh miren! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! Esperad un momento, esperad un momento, tengo que probar esto Eh, oye Mike, ¿qué tal va tu tycoon? Ja, mucho mejor que el tuyo, tú todavía no tienes armas, tonto Ah, que no tengo armas, toma, toma, toma ¡Ah, no seas tramposo! Ah, lo único que quería era probar eso Ja, 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 ja Ahí está, ahí está, corre, corre, corre Y ahora voy a 1900 dólares Hielo mágico ¿Qué es esto de hielo mágico? Compro hielo mágico Y... ¡Wow! Empieza a llover hielo Ja, ja, ja ¿Y qué? ¡Dip va súper avanzado y mía! ¿Ya tiene paredes y todo? Ja, ja, ja Sí, exacto, es que voy a ser la mejor elemental No, 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 yo voy a ser el mejor dios elemental Espera un momento, ¿Dip? ¿Qué poderes tiene? Ven aquí, enfréntate a mis poderes Toma esto, maldito A ver, toma, toma, lluvia de hielo No, 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 no estoy con mi hacha ¿Qué? ¿Que me vas a dar con tu hacha? ¡Ah! 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 ¡Maldición! Si no te apuras, te voy a adelantar, Agüita Si es necesario, yo protegeré a Agüita ¡Me da igual! ¿Ah, tú me proteges, Roxy? Exacto, tú vas a ser el mejor dios elemental Y nadie más ¡Ey, Roxy, no se vale! ¡No se puede hacer equipo! ¡Tengo lo que quieras! Voy a convertir en la mejor dios elemental Para convertir a Agüita en el mejor dios elemental ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Gracias, Roxy! Y ahora ya puedo comenzar a hacer paredes Mejoro las paredes Las vuelvo a mejorar Ahora voy a comprar una puerta Y compro las escaleras para el siguiente piso ¡Ah, ya no me alcanza el dinero! ¡Pero ahora sí, ahora sí! ¡Eso es! ¡Y compro el segundo piso! Porque en el segundo piso podremos conseguir muchos más poderes En este primer piso Solo podemos conseguir la espada de hielo y el hielo mágico ¡Pero necesito mucho dinero! Y espera un momento Hay una tienda ¿Para qué sirve esta tienda? Paquete avanzando Gobina de gravedad ¿Qué es todo esto? Ah, esto no sé si me es útil Porque yo lo que quiero ser es el mejor elemental Ah, pero muerto Así que tengo que agarrar nuevos poderes Eso es, mejoramos esto para ganar mucho más dinero Y espera un momento ¿Qué hace ahí fuera, Mike? ¡Hola, Agüita! ¿Qué, qué, qué, qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, Agüita, estoy triste! Todavía no tengo poderes ¿No tienes poderes? Te he visto antes con una pistola ¡Eh, ¿qué es eso? ¡Ja, brovita, Jaime, pa! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Tienes pa de rayos? ¡Eh, toma! ¡Oh, no, me ha metido! ¡Ja, toma, perro! No, no puede ser Ven aquí, ven aquí Voy a lanzarte hielo mágico Ah, ya se ha ido corriendo, desgraciado ¡Qué, bromita, Jaime! ¡Maldición! Ahora yo tengo mucho más dinero Podré mejorar todo esto mucho más ¿Eh? ¿Y me ha llevado por el siguiente piso? Así es, porque soy mejor que todos ustedes Yo quiero ver los poderes elementales que ha conseguido Mía Deben de ser bastante buenos Pero seguro que no serán mejores que los míos Necesito comprar almohadillas de armas Es muy importante Para poder conseguir mejores poderes y más cosas Pero voy ganando muy poco dinero ¿Cuánto dinero tienes, Deep? Eh, yo tengo muchísimo dinero, Wita Ya tengo casi terminado el último generador ¿Eh? ¿Pero cuánto dinero es eso? No sé, como a 80.000 dólares ¡Eh, yo solo tengo mil! ¡Ja, ja, ¿qué? ¿Solo mil? Sí, porque se gana muy lentamente No sé cómo ganar más dinero Ay, yo gano mil a montones Por cada cinco segundos tengo mil ¡Eh, pero eso es imposible! ¡Eso es imposible! No, 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 no pienso perder ¿Y tú cuánto dinero tienes, Roxy? Ah, yo no tengo tanto como Deep Yo tengo cinco mil Pero ¿por qué estoy invirtiendo bien mi dinero? Ah, tiene sentido, tiene sentido Voy a comprar almohadilla de armas ¡Dios! Vamos a poder conseguir las siguientes armas Los siguientes poderes El bastón de nieve Me podré convertir en Dios helado Incluso podré tener una poción de hielo Dios mío, y eso no es que sea muy caro Seguramente Deep ya estará a punto de conseguirlo Pero me da curiosidad ¿Cómo es que serán los poderes de mía? Oye, mía, sal aquí Que te voy a destruir con mis poderes No, si te mato primero Toma lluvia de hielo ¿Y qué? ¿Tiene un arco de flores? Así es Y es muy poderoso A ver, lánzame una flor ¡Ah, ah! Pues no, no es muy poderoso ¿Y qué más poderes tienes? Una guadaña, mira ¿Qué? ¿Una guadaña? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Cómo te has muerto tú sola? ¡Ah, maldición! Pensé que mis poderes eran muy buenos Pero si ni siquiera te he tenido que golpear para matarte ¡Ah, mis poderes son mejores! Pero también entiendo el porqué Y es que habitualmente El hielo gana a la planta El fuego gana al hielo y a la planta Y el rayo no sé a quién Gana al agua, tal vez ¿Qué? Es por un momento ¿Qué es eso? ¿Un soldado? ¿Qué? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Es un soldado! ¡Muera, agüita, muere! Es por un momento ¿Este de aquí eres tú, Deep? ¡Claro que soy yo! ¡Mira! ¡Mirujo, traje super poderoso! ¡Vengo a matarte! ¡No! ¿Por qué no te defectan mis poderes de hielo? ¡Ayuda, ayuda! ¡Me van a matar! ¡Toma, maldita, toma! ¡Poder de fuego, plom! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Maldición! ¡Eres un desgraciado, Deep! ¡Eso no se vale! Sí, porque así conseguiré Que no mejores tus armas ¡Y tú que quieras, Roxy! ¡Muere! ¡Oh, no, no, no! ¡Me voy a vengar de agüita! ¡Me voy a vengar de agüita! ¡Toma! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Te disparo! ¡Te disparo! ¡Tengo una espada, eh! ¡No, no, no! ¡Toma, toma, no! ¡¿Qué?! ¡Lo ha matado! ¡Vamos! ¡Me he vengado! Agüita, ahora vas a poder convertirte En el mejor dios ¡Vamos! ¡Es tu oportunidad! ¡Dios mío! ¡Roxy es muy poderosa! ¡Y eso que no tenía ni armadura! ¡Cómo demonios me ha matado! ¡Si ella no tenía ni armadura ni nada! ¡Ya van a ver! Mirad, ahora tengo un nuevo poder Que es el bastón de nieve ¡Eso es! ¡Y también la poción de hielo! ¿Qué hace esto? ¡Puedo saltar! ¡Y volar con esto! Esto es una completa locura Pero claro, necesito mejorar Mis droppers de dinero Porque si no, no voy a poder ganar Tanto dinero Y voy a perder ¡Oye, Agüita! ¿Y si por qué al final No hacemos todos Una batalla súper épica? A ver quién es el mejor dios elemental ¡Oh, sí! ¡Buena idea, Mike! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero eso no os golpeéis ahora! ¡Ay, eso es muy aburrido! ¡Yo ya sé que soy el mejor dios elemental! ¡Ya tengo el tercer piso! Ya tienes el tercer piso Pero si yo ni siquiera he terminado el segundo Muy bien, muy bien Haremos una batalla al final Para ver quién es el mejor dios elemental Pero evidentemente lo voy a ser yo ¡Dios mío! ¿Por qué voy ganando tan poco dinero? ¡Esto no me sirve! Podría comprar el pase de dinero doble Que cuesta 150 Robux Y con esto ganar el doble de dinero Y así poder alcanzar a Dim Si no creo que no haya otra forma Y mirar, para seguir mejorando esto Necesito 10.000 de dinero Y tengo solamente 5.900 Voy a agarrar el dinero que tengo justo por aquí Ya tengo 6.000 Eso es Voy a hacer una mejora más Vamos a mejorar mi dinero ¡Uy! 12.500 es la siguiente Podría comprar el poder del dios helado Pero creo que no me es útil en este momento La verdad Eso es Agarramos esto Perfecto Vamos a esperar a ganar un poco más de dinero Gano dinero bastante rápido No te lo voy a negar Mirad, mirad, mirad Me voy a quedar aquí arriba todo el rato Y así luego puedo subir arriba del todo Y comprar el mega dropper de nieve Muy bien Perfecto Pero ya tengo 12.500 Voy ganando dinero mucho más rápido Entonces yo creo que ya podría comprar Esto del dios helado ¡Wow! Es el traje El problema es que todavía no puedo utilizar el traje Porque no tengo todos los poderes del dios helado Necesito más poderes del dios helado Tengo que subir hasta la última planta En el último piso seguro habrán muchos más poderes del dios helado Conseguiré los mejores poderes ¿Y tú qué poderes vas consiguiendo, May? Ah, pues mira, tengo esta pistolita ¡Piom! ¡Este cuidado, que me vas a dar! Tengo esta espara súper épica Y tengo esta nubecita, mira ¿Por qué? ¿Te permite volar? ¡Vamos! ¡Voló! Yo también puedo, mira, tengo esto ¡Wow! Y entonces con esto puedo Bueno, no puedo volar Pero puedo hacer un salto doble Que tus poderes son muy buenos ¿Ya viste? ¿Tienes algo más? ¡Wow! ¡Los rayos! ¡Rayos súper épicos! ¡Este es mi poder más poderoso! ¡Hola, hola, hola! Yo no tengo un poder tan bueno Yo tengo que lanzar un rayo de hielo Y ya está Eh, eh, bueno Épico Maldición Mike está teniendo poderes mucho mejores Tengo que ya crear el siguiente piso Yo también necesito a la vez más dinero Y esta voy a comprar el mega dropper de nieve Este que vale 15.000 Y creo que ya hemos terminado este piso Y ahora ya podemos comenzar el siguiente Comprar piso final Estamos a punto de conseguir lo que poderes nos darán en el último piso Lograremos ganar a Deep con esos poderes Oye, agüeta, si tú no puedes ganar a Deep Yo sí le podré ganar ¡Uh, tranquilo! No, 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 lo tengo que hacer yo por mi cuenta No te preocupes, Roxy Pero tu ayuda no me vendrá mal ¿Y qué? ¿Y creo que Mike se ha metido en la base de mía? Creo que en mi base se ha metido un intruso A ver, manifiéstate quién entró ¡Hola, mía! ¡Pum, pum! ¡Fuera, intruso! Pero, pero, no, 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 no Que se tienes que enfrentar más tarde ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, no, me mató! ¡Fuera, intruso! ¿De qué? ¿De dónde está lloviendo esas cosas? ¡Eh, me están lanzando bolas de fuego! ¡Oye, Deep, no hagas eso! ¡Ja, te estoy disparando meteoritos! ¡Eh, cómo llegas desde ahí! Voy a conseguir mejores poderes Y entonces te vas a arrepentir Eso ya lo veremos Voy a ir a matarte antes Ahí está, 40.000 de dinero Ya tengo 50.000 en total Y ahora ya puedo subir arriba del todo eso El problema es que me tengo que gastar mucho más dinero Comprar almohadillas de armas Ahí está, las compramos Una de 25.000 y bastón de hielo ¡Bastón de hielo comprado! Tengo mi bastón de hielo ¡Wow! Y yo puedo lanzar cubos de hielo Y él me lanza bolas de fuego ¡Pues toma, Deep, cubos de hielo! ¡No me importa tu cubo de hielo! ¡Mira, toma! ¡Me ha golpeado desde ahí! ¡Toma, cubo de hielo! ¡Te voy a dar, eh! ¡Que no me vas a dar, tonto! Sí que te voy a golpear, sí que te voy a golpear ¡Mira, wow, pum! Lo lanzo arriba del todo Y, Dios mío, casi te doy, casi te doy ¡Vamos, vamos, vamos, Agüita! ¡Que no te peguen mis meteoritos! Ahí está, lanzo para allá ¡Wow, wow, wow! ¡Casi te doy! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi me golpea! ¡Me escondo, me escondo! ¡Estúpido! ¡Yo se voy a terminar todo mi taikuni! ¡Uy, no matarte! Dejar en los comentarios Rayos, ¿qué poder elemental de los dioses creéis que va a ganar? El mío, que es el de hielo El de Deep, que es el de fuego El de Roxy, que es el de la muerte El de Mike, que es el de rayo O el de mía, que es el de naturaleza Ya lo veremos Vamos a comprar ahora la poción de salud Dios mío, esto es buenísimo Ahí está, me lo voy a tomar Y vamos a terminar este piso ya mismo ¡Mirad estos cubos de hielo gigante! Son increíbles Y ahora ya que terminemos nuestro taikuni Podré colocarme el traje del dios del hielo Pero para esto necesitaré ganar algo más de dinero Ahí está, agarramos todo el dinero posible Venga, rápido, 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 rápido No pienso perder Ahí está, compramos las decoraciones Y que esta es la única decoración que me quedaba a comprar para el final Uno Por 25.000 dólares Y ahora agarramos todo este dinero y subimos arriba del todo Dios mío, mirad Roxy ya ha terminado Y Deep también Has visto hoy la mejor Solamente me queda comprar el techo para finalizar Estoy deseando ponerme el traje del dios del hielo Pues Mike va por ahí volando, Mike Y todavía no es la batalla Termina por lo menos tu taikuni Ay, Dios mío, qué impaciente que es Ay, no me regañes Ya me voy otra vez Eso, eso, venga, venga Ahí está, agarro el dinero Venga, venga, agarra dinero, agarra dinero ¿Saben qué? Podría comprar el pase de auto recoger tal vez Me cuesta 100 robux Esto me puede ser más útil Ahí está Y lo voy agarrando automáticamente Como podéis ver Me llega el inventario Deep no para lanzar cosas de fuego Estoy molestando a todos Detente, Deep ¿No ves que todavía no es la batalla? Vamos, vamos, que me aburro, vamos Adiós mío ¿Y completar taikun 100.000 dólares? Creo que una vez completa el taikun Ya podré utilizar el traje del dios del hielo Eso es No sé cómo ellos lo han completado tan rápido Simplemente podría pagar esto 75.000 de dinero Ahí está Voy a pagar esto Para terminar ya Ya tengo el dinero necesario Y ahora ya puedo terminar el taikun No se lo digáis a nadie Que estoy haciendo trampas Ahí está, completamos taikun Listo Ya tengo Esto va a ser el premio Que conseguiré Por matar a todos Ahí está Y ahora ya me pongo mi traje Del dios del hielo Me convierto Y ahora soy el dios del hielo Muy bien, chicas Yo ya lo he completado Mirar el mío Mirar el de Roxy Y a ver qué poderes tiene Roxy A ver, déjame entrar Oh, mira, si Agüita pasa Te voy a enseñar Mi maravilloso castillo Eh, ¿qué es eso que me está persiguiendo? ¿Qué es eso que me está persiguiendo? Oh, son mis súbditos ¿Qué te parece? Oh, la verdad Se ven bastante increíbles Me voy a llevar tu dinero Oh, sí Llévate todo el dinero que quieras A ver, bastón maldito Espada de la muerte Dios, Dios, Dios Eh, ¿te gusta? Sí, ahora voy a ir a ver El piso de arriba Dios mío La armadura de la diosa de la muerte Eh, mira Ahora me la pongo Ja Y ahora espera un momento Wow, wow Me convierto Ahora soy la muerte Oh, Dios mío Qué miedo ¿Qué es esto? ¿Una bomba zombie? ¿Poción? Sí, tengo una bomba zombie A ver, yo necesito esto ¿Te lo puedo robar? Y agarro lo que quieras Oh, a ver Quiero probar esto Wow, ¿qué? Espera eso Dios mío Aparecen zombies debajo del suelo Vale, vale, vale Me voy a llevar esta trama Para utilizarlo con ellos Y agüita Tú llévate lo que quieras No pasa nada Oh, Dios mío Yo ya estoy listo Para mi batalla ¡Pum! Oh, Dios mío Mike ya está listo Eh, oye Edip Todavía no, todavía no Eh, te he cuidado Que sí, que sí Vamos, quiere comenzar ya Y tú, mía ¿Qué tal vas? Me falta muy, muy poquito Ay, Dios mío Ah, no He tratado de entrar y me morí Ay, 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 ay ¿Y por qué trataste de entrar, Agüita? Para ver qué era lo que te faltaba Ah, Dios mío No puede ser He muerto, ahora he perdido mi traje Pero me lo voy a volver a colocar No pasa absolutamente nada Tengo la parte de arriba Eso es Agarro mi bastón de nieve Mi traje Mi poción de hielo Mi bastón de hielo Mi poción de... Apuración Y oye, Roxy Déjame entrar de nuevo dentro de tu base Que necesito la bomba zombie Esa que la he perdido Oh, sí Entra, entra Vamos, Agüita Esa bomba zombie es mía Dios, Dios, Dios Ahí está, la tengo Tengo la bomba zombie Eh Vamos, mía Te estamos esperando Cada uno en sus posiciones Yo me voy a quedar aquí En la escalera del dios del hielo Es que así acabo Ya voy Yo soy el dios del trueno Qué bonita armadura, Mike La verdad Hola, hola ¿Y ese rayo? Mira, Agüita No, no, no No lo uses conmigo No lo uses conmigo Es peligroso Yo soy mucho más poderoso Que todos ustedes Oye, Roxy Te falta tu traje Oh, sí, es verdad Se me había olvidado Qué tonta que soy Chicos Ya terminé Ya estoy lista Vamos, vamos, vamos Ah, tu traje es literalmente de plantas Deep te va a quemar con ellas Ey, ¿quién es esa vieja? Ey, respeta Soy la diosa de la naturaleza Eso, eso Respeta un poco, Deep Los voy a quemar a todos Así que estáis todos listos Para la batalla De los dioses elementales ¡A huevo! Los voy a matar a todos ¡Vamos! Oh, no, no, no Vamos, venga Ven aquí, mía Te voy a matar No, si te mato primero Oh, Dios mío Ven aquí Utilizo mis poderes de hielo ¿Qué? ¿Qué? Ah, me ha golpeado Me ha golpeado Dios mío, Dios mío Tengo que tener cuidado ¡No, Mike! Utilizo poderes de... ¿Qué? ¿Ha matado a Deep? Sí, Mike me ha matado Es un tramposo ¡Vátenlo, Mike! ¡No! Toma, 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 toma 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 No, no, no Que me mata, que me mata No, no, no Muere, Wittu Muere Toma, toma, toma Ahí está Muere ¡No, mía! ¡Va a ganar la naturaleza! No, no La naturaleza no va a ganar ¿Qué? ¡No, la muerte no! ¡Ha ganado muerte! Pues ahora yo contra muerte Oh, no, Agüita Agüita No me mates Yo soy tu amiga Yo soy tu novia No, no, no Toma, toma, toma He ganado yo No, no, no Tú no has ganado, Agüita Enfréntate a mí Ah, sí Pues ya lo veremos Ven aquí Venga, venga, venga Utrizo ¡Ven aquí, maldito! Toma, pum Toma, pum ¡Pum! ¡Eh! ¡Nos hemos muerto los dos! Es que me he hartado Con esto ya nadie se va a salvar Agarro la bomba zombie ¡Hola, chicos! ¡Ah, no tienes ni tu traje ni nada! Venga, acercaros, acercaros Que os voy a matar ¡Ay, sí, cómo no! Sí, claro ¡Mira! ¡Wow! ¿Qué? ¡Toma! ¿Qué es eso? ¡Estáis todos muertos! ¡No! ¡Oh, me ha matado mi propia bomba! ¡Eh, cómo hiciste eso, Sito! ¡No está lo podré y hielo! ¡Ah, porque este es mi mayor poder! Bueno, realmente me lo prestó, Roxy ¡Ey, eso no se vale! ¡Sí, sé que se vale! ¿Verdad, chicos? Dejad en los comentarios si se vale o no Y qué poder elemental creéis que es el mejor Suscríbete Si te ha gustado el vídeo aquí tendrás otros Que puede que te interesen ¡Chao!